Siempre supe que desee ser piloto de nave espacial. Mi primer vuelo interestelar fue una experiencia mágica. Tras fuertes vibraciones y ruidos ensordecedores, ¡zas! Te encuentras suspendido en una gran bolsa de silencio. Poco bien, que no se va a estar aquí. ¿Cómo, cómo tu mujer no te quiere? ¿Cómo que mi mujer no me quiere? Se escribe una carta de amor sincera. Esta se rocía con spray gaseoso bombardeado de partículas atómicas. Tiene que llevar mucho cuidado cuando vengan a pornos. Señor, tenga cuidado, no estamos solos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!